Y vos, y vos, siempre será culpable de que ya no me quieran parar por tantas copas rotas y esta noche no paro de brincar Y vos estás tan sola, oh, yo pido a Dios que no vuelvas más Oh, yo pido a Dios que no vuelvas más No quiero en una canción llorarte, porque te fuiste, porque me dejaste No quiero en mi esposa encontrarte, me abandonaste, me despreciaste Oh, yo pido a Dios que no vuelvas más Oh, yo pido a Dios que no vuelvas más No quiero sentirte por la calle, no quiero nada, nada, tenga que recordarte No queda aquí tapar en su siempre, ni queda tiempo para amarte Oh, yo pido a Dios que no vuelvas más Oh, yo pido a Dios que no vuelvas más Y vos, si vos, siempre será culpable de que ya no me quiera parar Por tantas copas rotas y esta noche no paro de brincar Y vos, si vos, siempre será culpable de que ya no me quiera parar Y vos, si vos, siempre será culpable de que ya no me quiera parar Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más Oh, le pido a Dios que no vuelvas más